... Por ahí sacó una nueva y le entró. Le dieron marcado con reglas, todo. Y acá paró, acá tenía... Bueno, vamos. No sé si se está viendo esta marcha. No sé si se está viendo esta marcha. No sé si se está viendo esta marcha. Es más que es real. Es la mujer más mala que la incacha. Nunca más fuimos a pescar con las aguas. Ah, hierro, sí, sí. No sé si se ha visto, no sé si se está viendo esta marcha. Acájas con un poco así. No, no, yo lo tengo que bajar. No, no... No, no, no... No te llamo. Si te llamo... Acá... No, no te llamo. No, no, no te llamo. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. esa es la mejor carnada del mundo esa es la miñoca misionera